En un 25% avanza la construcción de la cancha cubierta en el barrio Villabel, una obra esperada por los habitantes del sector que se hace realidad, gracias a la gestión del gobierno del alcalde Miguel Moreno. Realmente contenta, imagínese, porque imagínese, los niños ya pueden venir a jugar. Es una obra grande para la comunidad. Tenemos ya realizada la ejecución de lo que es la cimentación, tanto de la cancha como de cerramiento. Hemos avanzado también en lo que es esto, la mampostería, estructura de los muros perimetrales. Estamos evolucionando también con parte eléctrica. Las intervenciones que se adelantan como parte de este proyecto incluyen un gimnasio al aire libre, juegos para niños, un kiosco, una plazoleta y adecuación de espacios para los adultos mayores. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde. Gracias.